Una planta bioindicadora sobre la cual nos habéis preguntado en el canal es Ciperus rotundus, esta es la semilla y esta es la planta, aquí la llamamos serrana, en otros lugares me parece que la llamas juncio, vamos por el nombre latín siempre que sabemos que así nos entendemos. Y es una planta, preguntaba a un abonado al canal si es una maldición bíblica o algo así, me decía. Bueno, la verdad es que la gente que la padecéis la puede sufrir mucho, aquí hay en poca cantidad, ¿de qué es indicadora? Es indicadora de que en el suelo está bien en cuanto a bases no solubles, está bien en cuanto a bases solubles, esto quiere decir que el suelo está bien en cuanto a nutrientes, que está bien en cuanto a materia orgánica, oye, que suelo más bueno, pero amigo, hay un exceso de riego, hay un exceso de riego, entonces es muy importante en estos casos el riego, conocer bien el tempero del suelo, regar cuando toca, ¿qué pasa? Pues que aparece en zonas aluviales, en huertos que están en antiguas zonas ocupadas por ríos, que tienen tendencia a inundarse en la parte inferior, en la parte más profunda o más baja de los terrenos, en zonas que tienen tendencia a inundarse o donde cuando llueve pues se acumula mucha agua. Entonces, ¿cuál es la intervención para erradicarla? El problema con esta planta es que tú cuando la arrancas te llevas la parte visible, pero aquí no se aprecia todavía. Vamos a buscar cuál es el problema con esta planta realmente y es que hace una especie de chufas, tiene una especie de tubérculos que tú cuando arrancas la parte aérea, aquí lo vemos, cuando arrancas la parte aérea tú te llevas esto, pero esto queda abajo y aquí está la reserva de almidón que utiliza la planta para volver a sacar un tallo. Entonces, es muy difícil de erradicar, primero porque hay que reducir la presencia de humedad en el suelo y esto en algunos casos no es posible y en segundo lugar porque hay que erradicar la chufa. Entonces, ¿qué solución tiene? Pues perseverar, plantar, plantar, perseverar, cortar, cortar, cortar y con el año, con los años, con el tiempo y una caña, pues esto perderá fuerza, el suelo irá cambiando las características y acabará desapareciendo. Pero es muy perseverante, es tan mala, yo diría que es tan mala como la grama, que también sabes que donde tiene un nudo sacará una raíz. Y hasta aquí este vídeo.